Por su seguridad bajo los tres postes, fue fundamental en el Chelsea de Tuchel, siendo galardonado como el mejor portero de Europa y considerado como el mejor del mundo en su puesto. Pero no logró ir prolongando su nivel, desapareciendo del mapa futbolístico y hoy pocos lo recuerdan en su mejor versión como Blue. Soy Tocufu y te presento, ¿Quién le pasó a la carrera de Eduard Mendy? El nombre de Eduard Mendy fue uno de los más importantes en el Gran Chelsea de Thomas Tuchel entre 2020 a parte del 2022. Un guardameta que llegó de este Rennes para poder tomar el puesto de Kepa, que no venía haciendo grandes partidos y que con el senegalés se le estaba dando seguridad al Pórtico Blue. De una manera más que rápida le brindaron la titularidad en el equipo. Tuchel confió desde el primer día las capacidades de Mendy, quien fue respondiendo, siendo el salvador del equipo en varios cotejos que enfrentó con el cuadro londinense. De paso se transformó en un líder dentro de la plantilla y se fue haciendo de un nombre a nivel europeo como uno de los mejores porteros en Inglaterra y en el viejo continente. Peter Sech, leyenda del conjunto blue, fue quien se encargó de recomendar al africano, quien de paso se convirtió en el único portero de dicho continente en jugar la Liga Premier en esa temporada y en el primero desde la temporada 2011-2012. El 31 de octubre se convirtió en el primer portero de Chelsea en mantener la portería en cero en sus primeros tres partidos desde Peter Sech en 2004. La realidad es que su fichaje en la 2021 fue un acierto total para el cuadro blue, cosa que también ha podido replicar como internacional junto a Senegal, donde los llevó a campeonar en la Copa Africana de Naciones en 2022, al vencer en la final a Egipto en tanda de penales, frenando un lanzamiento y dándole la ventaja a su nación, además de jugar la Copa Mundial de Qatar 2022. Como jugador de Chelsea ha ido de más a menos, como se mencionó, era un referente y un clave en los esquemas de Thomas Tuchel. Con Mendy bajo los tres postes, llegaron a la final de la UEFA Champions League, venciendo en la gran final a Manchester City y coronándose como el primer portero africano en obtener la orejona. Con todo esto, Mendy estaba en lo más alto del fútbol mundial. Para muchos en ese momento, era el mejor guardameta del mundo, superando a varios grandes porteros en el viejo continente y demostrando que en África hay material para poder dominar al mundo del fútbol. Recibió el premio al mejor guardameta en Europa en 2021 y fue galardonado como el mejor portero del mundo por la FIFA. Difícilmente se veía un declive en su carrera, siguiendo con su buen nivel en la siguiente campaña 21-22. Pero ya algunos errores se podían ver defendiendo la portería de Chelsea, siguió con regularidad. No perdió su puesto, registrando la cantidad de 49 partidos en su segunda campaña como Blue. Sin embargo, los problemas para Mendy llegaron en su tercera temporada en Inglaterra. Algunas complicaciones físicas lo fueron frenando. De paso, su rendimiento ya no volvió a ser el mismo. Perdió confianza en su juego, mientras que desde Chelsea, poco a poco lo han ido haciendo a un lado. Desgraciadamente, su prime duró muy poco, mientras que hoy en día está en el completo olvido en el fútbol europeo. Desde la llegada de Graham Potter, que el nombre de Mendy desapareció de los esquemas de Chelsea. Las principales razones de aquello han sido su bajo nivel, lesiones, operaciones y el mal presente del club. Kepa recuperó su puesto tras años, tras las sombras del senegalés. Ahora, de manera más irónica, la situación es a la inversa. Mendy busca poder arrebatarle el puesto al español, sabiendo que alguna vez la titularidad le perteneció de manera indiscutida. Sumado a que era considerado como el mejor portero del planeta. Esto nos dictamina que el declive de Mendy ha sido muy rápido y bastante inesperado. Para su desgracia, sufrió varias lesiones, entre ellas una lesión en el hombro y una fractura en uno de sus dedos. Cosa que no le han permitido poder estar al 100 de sus capacidades y solo ha disputado 11 partidos en la presente temporada 22-23. Desde Chelsea ya buscan reemplazos para Mendy. Aunque por el lado del portero tiene vínculo con el club. Hasta junio del 2025 y a sus 31 años de edad también estaría siendo observado por algunos clubes en el fútbol de Europa. Personalmente creo que su etapa con Chelsea ya culminó. Ya hizo lo que tenía que hacer y cuando las cosas simplemente ya no salen, es mejor dar un paso al costado e iniciar una nueva historia. Todo esto con tal de recuperar su mejor estado de forma en otro club. A Eduard Mendy le sobran las condiciones para destacar en donde sea. Tiene experiencia y con seguridad es una muralla bajo los tres postes. Lo que sí es para sorprender es como en cuestión de dos temporadas su presente tuvo un cambio radical. Pasando de ser el mejor portero del mundo a ser completamente olvidado en Chelsea. Aún le queda tiempo para responder. Sabemos que jugar de guardameta no es fácil y que el nivel de competencia es alto. Tardó años en llegar a la elite del fútbol mundial. Ahora solo debe pelear por volver a ese nivel y volver a ser titular. Ya sea en Chelsea o en otro conjunto. Por otro lado, hace algunos meses atrás se habló que Mendy se habría negado a renovar contrato con el cuadro londinense. Afirmando que la oferta que presentaron fue sumamente baja. Tildándola como irrespetuosa para el cancerbero. Ahora su lugar en Chelsea no está nada de asegurado. Es muy probable que no vuelva a tener su lugar más que ganado como alguna vez lo tuvo. Demostrando que en el fútbol es sencillo llegar a la cima pero difícil mantenerse. Pocos logran mantenerse dentro de la elite por años. Mientras que Mendy simplemente no pudo hacerlo. Podemos mencionar que las lesiones le jugaron en contra. Pero también debemos tomar en cuenta que antes de sufrir sus problemas físicos. Ya venía mostrando algunos signos de falencias en diversos partidos jugados. Actualmente Chelsea debe asegurar puntos y olvidarse de su irregular temporada. Es por ello que posicionar a Mendy en estos momentos es bastante complicado. Y difícilmente suceda al corto plazo. En síntesis lo ocurrido por Mendy es bastante difícil de creer. Sabiendo que era sin dudas el mejor en su puesto hace solo un año atrás. No supo mantenerse. Le arrebataron su lugar. Y su cuerpo le jugó una muy mala pasada. Ahora solo debe buscar su revancha. Recuperar la confianza perdida. Y aprender de los errores del pasado. Como cometió algunas fallas también tuvo varias salvadas que ayudaron a Chelsea a campeonar en Champions. No todo es malo en su actualidad. Y solo el tiempo dirá si podrá renacer o si simplemente se quedará. Como uno de los tantos jugadores que solo brillan en una sola temporada y luego desaparecen. Pero tú cuéntame. ¿De quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo. Un abrazo de gol. Y hasta pronto. Fútbolero. 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 Fútbolero.